Son las formas como se consigue eso y en esa dirección yo procuro disfrutar de día a día, agradeciéndole a Dios siempre que tengo a mi alrededor una familia, unos hijos estupendos, un papá fantástico que todavía ejerce ese liderazgo, sobre todo la casta y después la fortaleza que me dio el barrio, la esquina, mis profesores, la universidad. Yo pienso que debo darle gracias a Dios independiente de esos momentos de felicidad o de dificultades. Yo creo que lo importante es que he sabido también caminar por la vida y siempre con la gratitud por todas las cosas que Dios me ha dado. Doctor Maturana, hace un rato estábamos hablando aquí en el programa del barrio La Floresta, pero La Floresta en Buenos Aires, la sede del All Boys. Y aprovechábamos para hablar del barrio La Floresta con todas las áreas de influencia como Santa Lucía, como el Coco, como el Danubio, la famosa cancha de Don Abelardo, no sé si usted la recuerda, como el barrio Cristóbal, todos esos sectores donde se levantaron unas familias futbolísticas como la suya, como los Mesa, como los Monsalve, para recordar algunos nombres, como el de Jairo Tapias, como el de Agudelo, en fin, y Cunda Valencia. Y si seguimos sumando, vamos a encontrar una playa de elementos que nos hicieron disfrutar del fútbol. ¿Usted qué recuerda de esa área, de ese sector? ¿Qué recuerda de esa vivencia en la juventud? Pues, hombre, yo más que un recuerdo tengo un orgullo y una gratitud y la felicidad de haber estado en ese barrio. ¿Por qué razón, Guillermo? Porque yo pertenezco a una familia donde Doña Hilda era un líder, digamos, un líder impraudicable, desde el amor y desde la fortaleza para tomar decisiones y hacerlas cumplir. Entonces, ella tenía clara que yo tenía que ser un producto de la academia, porque mi mamá fue maestra y entonces llegó el momento en que todos teníamos que estudiar, el camino era ese. Entonces, seguramente si yo hubiera estado en otro barrio, hubiera sido un odontólogo y por tiempo completo. Pero el estar en ese barrio, ¿qué hizo? Que cuando yo caminaba hacia la Jorge Ortiz, yo que era la escuela, yo tenía la oportunidad de pararme un rato a esperar a ver si elegía a tu Ronaldo a salir de la casa o caminar por la ventana. Más adelante, la alegría cuando Oscar López venía a vacaciones o cuando el doctor Maya o la... Orlando Maya Machista. Sí, la felicidad de ver una persona como Cunda Valencia, Mario Agudelo. Entonces, él mismo llegó el momento de Chonto Gaviria y yo veía a Chonto Gaviria, Guillermo, y yo quería caminar como él. Después yo quería, digamos, agarrar el maletín como la agarraba él. Y por momentos, en esa época, uno como niño se iba detrás de sus ídolos y uno le entraba el maletín al estadio y ya con eso estaba uno en el estadio. Entonces, yo creo que viví rodeado del fútbol y de futbolistas que fueron mis... ¿Referentes? Mis referentes y mis ícono. Mis ícono y yo, de todo momento, quise ser buenos y por encima de ser buenos, ser la calidad de persona que yo fuera. La verdad que fue fantástico ese barrio y no solamente el fútbol estaba impregnado en la presencia de esos referentes, sino que también en la esquina del Negro Terra, donde estaba el bar, eso era tango de entidad todo el tiempo y el tango tenía una cercanía con Argentina y el tango tenía una cercanía o un mensaje de vida y esos fueron básicamente los caminos que fui recorriendo a través de mi juventud que me llevaron a amar el fútbol y nada. Se hablaba de la cancha de Don Abelardo, hablaba de la floresta como tal y esos eran puntos de encuentro donde estaban los amigos de verdad. Estaban los amigos que eran amigos para toda la vida. Estaban los amigos que podían ser buenos, malos, regulares, pero por encima de todo había un respeto por la amistad y la familia de la amistad. La Jorge Ortiz, sí, ahí en el Parque de la Floresta, inclusive los domingos salían por allí los monaguillos. Catecismo en la Jorge Ortiz. Ahí estaba también la Escuela Pichincha, en ese sector de la familia de los Mesa, de los Monsalve, de Osvaldo Monsalve, de Carlitos Monsalve, qué crack ese zurdo, para sumar a los nombres que hemos mencionado. En esa cancha de Don Abelardo que era una manga y que para poder hacer los partidos teníamos que espantar las vacas. ¿Recuerda, doctor Maturana, para poder…? Sí, 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 nueva época muy bonita, Guillermo. Había que espantar las vacas para que nos permitieran estar en esas mangas. Ahí crecimos en ese sector, después de haber nacido por allá en el barrio Manrique, fuimos a vivir al sector de la floresta, ahí al frente de la Escuela Pichincha. Doctor Maturana, entonces, usted viviendo en otro barrio, hoy simple y llanamente sería el odontólogo Francisco Maturana, no el Francisco Maturana del fútbol. Yo creo que sí, Guillermo, yo creo que sí, porque ese barrio futbolísticamente era muy influyente. Y fuera de eso, Guillermo, es que había como unas luces y había toda una ceremonia alrededor del fútbol. Era toda la ciudadanía, Guillermo. A medida que uno va creciendo, llega un momento pronto donde uno es seleccionado por Antioquia. Y resulta que en ese momento, casi que de una manera mágica, vos sos todo tu barrio, sos el referente y todo tu barrio, tienes la autoridad para guiarte. Entonces, te ven por la noche y inmediatamente cualquiera tiene la autoridad para decirle, bueno, va a dormir jovencito, pues es de la selección. Entonces, ese es el motivo de orgullo del barrio. En la escuela, los compañeros compartían el algo con uno y lo miraban como una persona distinta. Entonces, yo creo que difícilmente... Es más, y acuérdense que en ese tiempo, pues, al fútbol profesional llegaban muchos antioqueños. Pero el sello era, bueno, sí, pero este no estuvo en la selección. Sí. El que no hubiese pasado, pues la selección quedaba marcado, como que le faltó. Sí, no, no, le faltó eso. Y el haber pasado quedaba algo distinto. Sí. Yo creo que era el escenario sublime de la amistad, el orgullo de nuestros abuelos, de nuestra gente, de nuestro barrio, de nuestra ciudad. Y entre los barrios también, cuántos jugadores tiene la floresta en el grupo profesional, cuánto tiene Marrique, cuánto tiene San Javier, cuánto tiene Laureles, cuánto tiene La Matea. Entonces, todo esto, Castilla, siempre era ese orgullo todos de querer que nuestro barrio fuera mejor, pero a partir de lo que hacían la gente que vivía en el barrio. Profesor, usted habla de la amistad, también habla de la familia. En todos estos años, con tantos triunfos, ¿qué cree usted, qué es lo que le ha dejado al fútbol? ¿Por dónde lo enfocaría? Lo que me ha dejado a mí el fútbol. ¿Sí? No, mucho. Para mí el fútbol es un vehículo de refinamiento cultural, porque yo tengo la suerte de pronto de ser, digamos, el primer negrito que estuvo dirigiendo en España. Y en España llegó un momento, Guillermo, donde era un tema, el tema racial o el tema de los sudacos. Y yo no sentí nunca eso. Yo a los 15 días de estar en España, ya yo tenía que viajar de Valladolid los sábados a hacer un programa para la televisión italiana. El día después lo tenía que hacer yo con Jorge Valdano. Entonces, a mí, en los países donde he ido, siempre he encontrado un respeto, un reconocimiento. La alegría para mí de ser también el primer negrito que dirige en Argentina, el haber dirigido cuatro o cinco elecciones, no sé cuáles son. Pero lo más bonito de todo es que en cualquier parte que vuelva siempre encuentro la aceptación, el recuerdo, el cariño, el afecto de la gente. No fue un paso así por pasar, sino fue un paso que me lo hicieron sentir bien desde el respeto, independiente de cuáles hayan sido los resultados. Doctor Maturana, dentro de nuestra profesión y la suya, hemos tenido muchos encuentros en distintos lugares, distintos campeonatos del mundo, en el título de la Copa América, el título de la Copa Libertadores. Usted dirigiendo en Estados Unidos 94, en Italia 90, pero dentro de mi vida se quedó grabada la experiencia de la Villa Palavicini, allá en Bolonia, en Italia. Ese vivir en la Villa que tenía la selección y que ustedes permitían compartir con los medios, eso me marcó definitivamente, porque fue una universidad de conocimiento futbolístico, de experiencia, de compartir. ¿Qué fue para usted, porque para mí ha sido de lo más grande en mi aspecto profesional, ¿qué significó para usted la Villa Palavicini en Bolonia? A ver, Guillermo, yo creo que la Villa Palavicini no se puede desligar de lo que fue ese paso o ese llegar de nosotros a Italia, porque yo me crié y mi cédula de ciudadanía o mi tarjeta de identidad para el fútbol era el 4-4 con Rusia, era el orgullo de nosotros. El referencia. La luz, la referencia. Y después de 28 años nosotros logramos volver a un mundial. Pero llegamos a un escenario, Guillermo, donde Colombia no existía y si existía era por lo malo. Entonces, cualquier rueda de prensa a nuestra llegada, el tema era Pablo Escobar, el tema eran los atentados, el tema eran tantas cosas. Hasta que a mí se me abrieron los cables y yo de entrada les dije que Colombia no había inventado la droga ni tampoco había inventado los atentados, que ese era un invento de los italianos y de los americanos. Se los dije a los italianos allá y les dije que nosotros estábamos construyendo nuestra historia, pero que no habíamos inventado eso. Y cuando uno construye hay muchas cosas que ellos, que ya tienen su historia construida y que ya vivieron esas cosas, que nos dieran luz a nosotros para salir de eso en vez de estar criticando. No me olvidan hablar más del tema. A partir de ahí lo que hizo René, Rincón, Valderra, Papibe, hizo que la gente mirara a Colombia de otra manera. Y hoy yo no creo que a James, por ejemplo, a Falcao, a Cuadrado, les toquen el tema ese. No, hablan de fútbol. Entonces yo creo que ahí dimos un paso importante. Y después, yo no tenía idea que era un mundial. No sabía el camino. Entonces, pues me dio, pues en un ejercicio elemental de querer aprender y desde la humildad de reconocer que no sabía, de ir a buscar gente que había ido a mundiales. y me encontré con Enoti, me encontré con 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 Bilardo, con el maestro y al final yo les preguntaba qué era eso que tenía que hacer y casi todos coincidían en algo que era blindar el entorno, blindar el entorno. Al final yo entendí que era blindar el entorno y ahí fue donde encontrábamos la Villa Panadís. La Villa Panadís era un lugar que era la casa de cada uno de nosotros, era lo más parecido a la casa de cada uno de nosotros y era algo que generaba un sentido de pertenencia porque eran nuestros sitios. Ahí entrenábamos, ahí vivíamos o convivíamos y había espacio para todo. Ahí al rato veías a un grupo jugando cartas, otros después de entrenamiento, jugando parques, jugando cualquier cosa, basquetbol y tenis, a mí me tocó subirme una silla como juez de tenis a Rubén Darío Hernández y a la Campeta Estrada ahí en un partido de tenis y con Giovanni Scassiani hacíamos la 31 en el baloncesto en el Coliseo de la Villa y nos sentábamos en la sala de la Villa así como en la casa con usted compartiendo viendo los partidos de otros de otros lugares de otros escenarios en la Villa eso era una auténtica familia una cosa que jamás jamás se podrá olvidar por eso se la toco en el día de hoy de su cumpleaños doctor Maturana sí Guillermo la verdad que ese era el escenario punto de encuentro de toda la familia para contar alrededor de lo que pasaba con nuestra familia individual acá en Colombia y fuera de eso pasó algo importante que de pronto no nos dejamos seducir por otras cosas después pero nosotros perdimos un partido jugando bien con Yugoslavia y nos vinimos a la Villa nos encerramos solos lloramos nos dijimos lo que teníamos que decir nos hicimos más fuerte y a los días subimos a jugar uno de los partidos más importantes de esta selección con un resultado fundamental porque en ese tiempo hablar de Alemania o hablar de Yugoslavia era hablar del campeón de Europa y los alemanes ganaban el torneo sin perder un punto solamente el punto que perdieron con Colombia pero todo eso obedecido a las posibilidades que tuvimos desde el amor desde la amistad de recomponer el camino y aceptar que habíamos hecho cosas malas entonces proponernos hacerlas bien entonces yo creo que ese escenario blindado nos permitió ese abrazo y esa fortaleza para después algo que no repetimos por querer digamos cambiarla a veces por capricho cambia uno o por algún tipo de ir a buscar otra cosa Doctor Maturana en su casa ¿cuántos hijos fueron? Nosotros si fuéramos ya en el tiempo uno le perdía la cuenta y no mentira nosotros somos como ocho o algo así imagínense pues y discúlpeme porque es que hace no mucho estábamos hablando aquí con Sebastián Gómez el volante nacional pues nos contó que tenía que robarse de la nevera si era la nevera o por ahí quién sabe de dónde una taja de quesito de pronto una cucharadita más un cucharoncito de agua panela fue un inicio muy muy duro muy 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 duro el suyo fue así no Guillermo la verdad que tuvimos unos líderes tremendos mi mamá le tocaba planchar le tocaba ir a hacer oficio le tocaba lo que sea pero y después mi papá trabajó siempre mi papá nunca lo vi ahorita que tiene 96 años lo veo que no hace nada pero que en su momento mi papá era una mi papá era una fiesta para todos nosotros y sigue siendo un día de fiesta y siempre procurando hacernos mejores nosotros era feliz esperando que llegara el sábado y el sábado él llegaba de donde trabajaba y todos salíamos a buscar el mercado que él traía y después del mercado había que como una manera de congraciarnos con él de juntarnos con él era a través de la música o a través de la poesía o a través de las historias de la fin y la noche y fuera eso a partir de ese encuentro de baja tarea para que nosotros buscáramos en la biblioteca piloto para el otro sábado empezar alrededor de todas esas cosas a conversar con todos nosotros y ponen este disco traen el aguardientico ponen este disco yo le ponía los discos y el aguardientico y ahí los llevábamos y él nos llevaba a nosotros educándonos y eres un enfermo por la mitología por la cultura griega entonces todos nosotros empezábamos a documentarnos para poder estar a la altura de las preguntas que nos hacía y en el sentido de la felicidad cuando llegaba el que tenía unos zapatos que necesitaba ropa o sea que nosotros carencias no tuvimos ¿cuándo llegó el primer televisor? yo no me acuerdo pero al principio uno pagaba para ir a ver al llanero solitario no sé cuál era ese que manda a quien más no sé pero ¿arretenté Dalassi? sí después de eso ya lo teníamos en la casa y ya venía a la casa de nosotros José David sí es que le quería preguntar al profesor Maturana porque uno viendo su hoja de vida usted también fue futbolista hay mucha gente sobre todo las nuevas generaciones que lo recuerda solamente en la faceta de entrenador luego lógicamente lo que fue su paso como director técnico ¿en qué momento estudió odontología y por qué esa carrera? a ver yo siempre he sido un producto de mis amigos pues hombre en el barrio uno va terminando el bachillerato y empieza a ubicarse yo terminé el bachillerato en el liceo y empezábamos con mis amigos a ver qué vamos a hacer porque en ese tiempo no había tanta información sino que nosotros nos documentábamos sobre las carreras y llegó un momento en que decidimos que nos íbamos a meter en la universidad nacional en agronomía si no estoy mal y nos presentamos yo me voy a Puerto del Río donde trabajaba mi papá y en esas idas a Puerto del Río me fui emparentando con la parte médica mi papá era promotor de salud o con la parte de la ontología bueno lo siento cada vez mis amigos me llamaron que tenía que volver porque no habíamos pasado todos a la universidad todos no habían cogido el grupo todos no habían cogido el grupo y que ellos y que había un examen en la Antioquia y que ellos me habían inscrito para ortología y que les debía 100 pesos pues de la inscripción bueno total me vine al examen y yo preguntaba ¿qué me inscribieron a la ontología? bueno no te preocupes que el primer año es de estudio general vamos a estar todos juntos y ahí vamos mirando qué es lo que nos gusta y perfecto yo feliz de estar con mis amigos un año más y al final pues me fui orientando y conociendo gente que estaba para ontología o medicina y la amistad nació y al final pues clasificamos uno y clasifiqué y me quedé en la antología y no me arrepiento porque también ahí tuve la oportunidad de conocer muy buenos amigos que aún son amigos sí yo noto básicamente en cada una de sus intervenciones y situaciones de vida que aparece la palabra amigo y lo difícil que es encontrar un amigo y lo difícil que es tener un amigo y lo difícil que es cuidar una amistad para mantenerla que bueno que se habla de esa palabra tan tan escasa en el sentido literal la palabra amigo pero usted la pone por encima de cualquiera otra consideración luego sus amigos fueron los que lo inscribieron a usted y le dijeron a usted va a ser odontólogo porque usted ni idea tenía de eso es una una forma de expresarnos doctor maturana de cómo la vida va llegando en sus manifestaciones y no necesariamente por propias decisiones no en todo son decisiones compartidas Guillermo porque ya después uno yo tuve una persona que hoy es mi amigo pero en ese momento yo lo veía como el amigo de mi papá el jefe de mi papá que era un odontólogo de Puerto Berrío que era Garijay Martínez y él también el estar en ese escenario fue haciendo de que yo encontrara cosas buenas y me identificara con ese camino y después mis amigos cuando yo terminé odontología porque yo terminé odontología y estaba esperando mi rural y en ese momento de yo esperar mi rural yo me fui a entrenar porque yo desde los nueve años empecé a jugar en las divisiones inferiores de nacional estuve en selección antioquia y yo jugaba bien y la prensa a veces preguntaba que qué pasaba que yo no estaba en los planes de nacional y era muy fácil es que yo no entrenaba yo simplemente iba y jugaba porque yo estaba dedicado si yo decirle a doña Hilda que no iba a ir a estudiar eso era impensado es una pela no olvídese o a veces que lo iba y lo sacaba por allá que no estaba en el poco abajo jugando un partido en la cancha de los aracios y a doña Hilda ya había a Cali corriendo por la casa entonces entonces eso pues lo teníamos supremamente claro entonces me voy después de terminar mi carrera en cinco años buenos estudiantes y termino y me encuentro ese vacío y esa desorientación mis amigos del barrio mis amigos de otros barrios que conseguí en la universidad y yo me reúno con ellos y empiezo también a algún tiempo a ir a los partidos y justo en una semana de esa selección a Oscar Cali y yo voy juego me llama Popovic y me dice que me necesita voy juego me va bien y termina esa temporada viéndome bien y al final me ofrecen la posibilidad de un contrato con Nacional y los amigos felices y me decían no vení dale firmale pero yo voy a esperar mi rural no 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 ese año rural lo puedes hacer aún después vení y decirle que el contrato te den el equipo y te te den las posibilidades de vos tener tu consultorio y perfecto ellos mismos me diseñaron parte de lo que quería yo o que quería yo pedir y cuál era lo que yo tenía que hacer para tener un consultorio particular y personal propio y ellos decidieron que yo no voy a que me durara y que me hiciera a jugar fútbol ese año Nacional terminó siendo campeón y a mí un periódico de espacios el mejor jugador de Colombia entonces ellos decían porque yo otra vez a ir a ver cómo están los temas de los lugares y ellos no, no fíjate de eso acabar de vencer el mejor acabar de ser campeón jugar otro año y así me fin hasta que por los 80 yo tomé una decisión porque ya en el 81 no han sido el 82 que estábamos en la eliminatoria de mi día que en España yo soy seleccionado yo había sido seleccionado por Colombia a los Juegos Panamericanos a los Juegos Centroamericanos Bolivarianos por allá de Panamá y ya estaba en la selección mayor y yo pues me encontré con un señor que era el boom de esos dirigentes de Bucaramanga que me dijo que porque no me iba a Bucaramanga que le había comprado a Umaña a Ibarrete a Salgado a Jorge Ortiz y que me brindaba la posibilidad de que yo hiciera ya Bucaramanga mi rural y yo me voy me voy por eso de una posibilidad de hacer ese rural yo voy a Bucaramanga y termino haciendo el rural en Tona y después mis amigos porque a veces ya va a llamar y hubo Jaime Mún era en el Zongallejo para que me fuera y a G bueno al final me fui a Ibarrete y hicimos un equipo muy bueno se hizo un equipo muy bueno en Ibarrete ya conocí el perfume del profesor de León después de Luis Pujilla Maño todo esto que fueron los que básicamente dieron un un viraje en el tema del fútbol porque ya se empezó a hablar de la parte táctica y a partir de ahí esos mismos amigos fueron los que me llevaron a mí a que un día cualquiera cuando yo no me me costaba levantarme yo decidí que no jugaba más y listo ellos me me fueron llevando y al final ellos mismos me llevaron a Uruguay para que me formaran me mandaron porque estaba el presidente de 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 la asociación de los entrenadores era Lago Marcino que se lo recuerda muy bien claro preparado físico entonces esos amigos me llevaron donde me llevaron me pusieron en el camino y me estimularon con todo es más cuando después de todo eso yo vengo nacional y dirijo las 17 y todas las categorías y y viene la propuesta de Calda pues hombre Weimar es el que el que la trae y el que me entusiasma después yo voy al de Maño Maño me dice que sí después yo me encuentro en la 70 con los amigos míos y todos me dicen que sí que me vayan que lo peor que me puede pasar es que me echen y si me echan ellos van por mí y nos venimos de caravana entonces todas esas cosas ahí siempre han estado ellos gracias a Dios amigos hombre estoy envidiándolo doctor Maturana de que hable en plural porque es que es que amigos hombre los dedos de la mano sobran dedos de la mano cuando uno habla de amigos son muy poquitos pero usted habla de amigos amigos tantos entonces que lo han rodeado usted es un millonario con todos los amigos que tiene doctor Maturano usted es un millonario bueno en gratitud es agradezco tengo para agradecer a tanta gente y para celebrar porque no solamente es agradecer ni valorar es agradecer valorar y celebrar hoy es su cumpleaños doctor Maturana y hoy más que cualquier otra cosa queríamos que usted viviera de los años que ha vivido sus lindas experiencias sus grandes logros y la satisfacción de vivir doctor Maturana bueno Guillermo y ya está la oportunidad de agradecer a todos sus amigos a ustedes que han sido importantes y son la verdadera fortaleza de mi vida muchísimas gracias comience el día con mucha energía levántese alegre e informado escuche buenos días deporte con tu apoyo le estamos devolviendo la vida a nuestro río Medellín la población está en constante crecimiento y para continuar prestando nuestros servicios las redes también deben crecer y modernizarse estas inversiones traerán una variación en la tarifa del acueducto y alcantarillado EPM 63 años construyendo historia contigo vigilados superservicios en Antioquia en Antioquia tenemos una idea vivo y dinámico una idea que financia los municipios y las obras que ayudan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes tenemos una idea que aporta a los principales proyectos del departamento y que fomenta el deporte la cultura y nuestras tradiciones una idea solvente sólido y bien calificado en Antioquia si tenemos idea idea impulsa el progreso Antioquia piensa en grande y llegó el radio mini vintage mini por pequeño 9 de alto y 8 de hondo vintage por su diseño hermosísimo parte frontal cobrizado perilla para las emisoras redonda recargable a la luz bluetooth conexión ranura para USB micro SD va a ser su centro de atracción precio de lanzamiento 84 mil 900 pesos llame al centro de distribución radial 581 95 08 le mandamos un video por whatsapp 581 95 08 el radio mini vintage ven acércate a tu oficina cobel en ahorro y crédito y pregunta en cuanto debes incrementar tus aportes para disfrutar de múltiples beneficios turismo asistencia en tu hogar salud servicio exequial asistencia jurídica asistencia telefónica asistencia telefónica vehicular programas sociales cobel en ahorro y crédito hacemos tu vida más fácil vamos de la mano con tus sueños vigilada super solidaria inscrita fogacom cobel en vamos de la mano final de champions viajes múnera y univiajes te llevan a vivir la magia del partido más esperado del mundo la final de la champions league y a conocer las ciudades más turísticas de españa reserva tu cupo ya 265 11 12 extensión 114 o en el whatsapp 313 665 5767 y vive la final de la champions y conozca españa jefe acuérdese que el 22 de marzo se le vence el impuesto vehicular hombre muchas gracias ya mismo los pago pagar si paga paga tu impuesto vehicular antes del 22 de marzo en centros comerciales vehículosantioquia.gov.co y en la app son las 7 de la mañana 35 minutos y está en línea con nosotros a esta hora el presidente del deportivo independiente BDG si señor el doctor Michael Gil Gómez a quien agradecemos la amabilidad con buenos días deporte bueno presidente hoy